¡Hola, espatrañitas! Espero que estén muy, 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 pero muy bien, emocionados y felices como yo, porque el día de hoy es 24 de diciembre. ¡Al fin! Y como ya es costumbre, les voy a hacer un vlog de todo lo que hago en el día y ustedes me van a acompañar. Estoy segura que a todos nos gusta recibir regalos. A mí me gusta, a Nati también y seguramente a todos ustedes también. No creo que haya alguna persona en el mundo que no le guste recibir regalos, pero bueno, en la Navidad lo más importante no son los regalos, sino los momentos. Porque la Navidad es una época de amor, de compartir, donde puedes pasar tiempo con tus seres queridos, con tus familiares, con amigos, con personas que tal vez hace mucho tiempo que no veías. cocinar con tu mamá, con tu abuelita, compartir la mesa, darse abrazos y todos esos momentos que a todos nos encantan. Pero bueno, no me quiero poner sentimental, no quiero llorar porque hoy es un día muy feliz. Y ahora sí lo que todos ustedes estaban esperando. Les voy a enseñar mi outfit. Estoy lista para enseñarles mi outfit. Estoy muy emocionada. ¡Véanlo! Este suéter tiene un storytelling. Porque no sé si ustedes han visto Harry Potter de la Fiedra Filosofal, pero Ron en esa película en Navidad su mamá le manda un suéter que es como tejidito y tiene una R de Ron. Como ya les dije, Ron es mi crush. Entonces yo quería un suéter así para Navidad porque R, R de Ron, R de Regina. ¿Coincidencia? No lo creo. Entonces lo pedimos y aquí está. Yo estoy muy feliz porque por fin lo tengo. Está bien padre. Y ahora sí les voy a enseñar todo lo demás. Se me ocurrió combinarlo con esta faldita verde que se ve un poco de escuela, pero está muy cool. Vean. Y abajo del suéter me quiero poner una blusita, pero no sé cuál. Vean. Está esta opción que tiene un cuellito para que salga un poquito en el cuello del suéter. O está otra. Creo que me gusta más esta. Porque esta solo es con un cuellito más levantado. Y sí, esta me gusta. Pero antes de seguir, vamos a ver qué está haciendo Nati y que nos enseña su outfit. ¡Vamos! Nati, ¿qué haces? Estoy cantando a mi Navidad. A mí también me gusta mucho. Oye, ¿ese es el outfit que vas a utilizar? No, mira, ven. A ver, a ver, a ver. De este lado tengo un suétercito como con un pelo salchicha. ¡Ay! Está muy tiernito. Está cargando regalos. Ajá. Y un bastoncito. Ajá. Y es muy rosita. Y aquí tengo una falda roja que es muy navideña. Está muy bonita. Botas. Muy bien. Un chaleco negro. Está muy fashion. Muy fashion. Libis, dibis. Y también tengo esta de adema muy roja con brillitos. Y también tengo estas mallas negras. Muy bien tu outfit. Está muy padre. Sí. Y mis botas. Bueno, ¿qué te parece si ya nos cambiamos? ¡Sí! Nos vamos a cambiar por arte de magia. ¡Bye! ¡Listo, patrónitas! Miren nuestros outfits. ¡Ya quedamos! Nos vemos muy libis, dibis. Sí. Vean el de Nati. Vean mis botas. Súper cool. Y los zapatos de Regi también están súper fashion. Ya nos cambiamos, ya nos peinamos. Y ahora les vamos a enseñar dónde vamos a cenar. Porque esta Navidad no vamos a cenar en la mesa. No. Vamos a hacer un picnic en la sala. ¿Lo quieren ver? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, patrónitas! Ahorita bajé y le estaba quedando muy padre a mi mamá y a mi papá. Veamos cómo está ahorita. ¡Oh! Vean, aquí tendremos nuestro picnic. ¡Está hermoso! Se ve súper cool con las lucecitas. Sí, y acá arriba hay unas campanas. Ya falta poco. Ya se está oscureciendo y la verdad ya nos está empezando a dar un poco de hambre, ¿verdad? Sí, ya escuché a mi pancita sonar y ya se está haciendo un huequito. Pasita igual. ¿Pasita? Y ya se está haciendo un huequito de química. ¡Sí! ¿Segura? Sí. Muy bien. Pues yo mismo contigo. Bueno, nos vemos en un ratito. ¡Bye! ¡Adiós! 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 ¿Recuerdas la broma que me hizo Reggie de los regalos de Navidad? Ella me dio los calzoncillos de Santa y ahora yo se los voy a regresar. Bueno, pues lo voy a envolver como en esta bolsa, este regalo. Lo voy a envolver y lo voy a poner en esta caja. Ok. Luego ya le voy a tapar y le voy a poner un moñito bien bonito con este listor. Con este papel le haremos para que... Y se la pondremos en la bolsa para que diga... ¡Wow! ¿Están listos? Patrañitas, ya está aquí el regalo. Y para que sepan, este no es el regalo verdadero de Reggie. Solo es de mi venganza para vengarme de esa broma que me hizo. Vamos. 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 Patrañitas, como ya les hemos dicho en otros videos, nosotros no acostumbramos a cenar hasta las 12. Y ya nos está dando hambre, así que ya vamos a cenar. ¡Woohoo! Por acá veo a Nati que está tramando algo. ¿Qué pasa Nati? ¿Por qué te estás riendo? No, estoy tramando algo. Es que me reí cuando Reggie se empezó a hacer como... ¡Woohoo! Me hizo bien chistoso. ¿Ya tienes hambre? ¡Sí! ¡Mucha! Oye, ¿y ya quieres que abramos regalos? Sí. ¿Cuál crees que sea tu regalo de todos estos? Sí, no sé. Hola Grinch. ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Nya ya! ¿Cómo estás ahí? Ya digo, y que mañana es Navidad. ¿Sabes qué siento feo? Que cuando recojamos todo esto, los adornos, el árbol... Tendremos que quitar el Grinch. Tendremos que guardar al Grinch. O lo dejamos. No podemos dejarlo porque solamente es para Navidad. ¿Para los reyes? No, es un adorno navideño y pues tenemos que guardarlo. Es que sí nos encariñamos mucho con este Grinch, ¿verdad? Aunque solo pasamos como una semana. No, no fue una semana. ¿Tres semanas? Más o menos. Sí. Patrañitas, ya acabamos de cenar, estuvo muy rico todo y ahora vamos a romper este hermoso pingüinito que adentro tiene dulces. ¡Sí! Una sorpresa navideña. Le paso para acá para verlo mejor. Sí, sí. ¿Están listas? ¡Sí! Esta sorpresa la preparó nuestra mamá y pues vamos a romper. A ver. Muy bien. A ver, quita. El matillo. Toda salvaje. Hay que quitar el pingüinito, ¿no? ¿Y quién será quien lo rompa primero? Yo creo que las dos al mismo tiempo. Ok. El pingüinito es parte de su sorpresa, ¿eh? ¿Se come? Sí. No, no se come. Oye, yo consigo, no sé. Las dos. ¿Estás lista? Sí, no está lista, sí. Una, dos, tres. ¡Ojo! Mucho chocolate. ¡No! ¡No hay salvaje! ¡Qué rico! Oye, ¿también se come esta parte de aquí? Sí, chocolate. Chocolate blanco. Vean, estos malvaviscos. Está muy rico. Pues Patrañitas, nos vamos a poner pijama y ahorita venimos porque vamos a abrir los regalos. Sí, apúrense, apúrense. ¡Ale, acabe! Ya todos tenemos pijamas y ya llegó el momento de abrir los regalos. ¡Los regalos! ¡Sí! ¡Sí! Yo empiezo, yo empiezo. ¿Tú quieres abrir primero? No, o sea, yo le voy a regalar a Reggie su regalo. Ah, ok, 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 a ver. Vamos a hacer idea. Sí. ¿Cuál es el regalo de Reggie? Este. Ok. A ver, a ver, a ver. ¡Me regalaste un regalo! No, es el relleno. A ver. ¿Qué habrá, qué habrá, qué habrá? Una caja de tres bolsas. ¡Oh! Más misterio. ¿Qué pasa, Naty? ¿Qué onda? Mi mamá me hizo cosquillas. ¿Qué es, qué es, qué es? Un costal. ¡Más misterio todavía! ¿Qué onda, Naty? Una bolsa, ventaja. ¿Otra? ¡Qué chistoso! Mira, mira. ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Los calzoncillos de santa! ¡Mi venganza de mi broma! Patrañitas, pero Reggie sí tiene un regalo oficial, o sea, no era este. Sí, es de mi parte. Voy por él. ¿Pensabas que sea tu regalo? No sé. Yo dije, no creo que ese sea mi único regalo. A ver. ¿Qué es? ¡Feliz Navidad! ¡Ay! Es una caja grande. A ver, ¿qué es? ¡Este es muy grande! Este no es falso. Ok. Te lo escogió Naty. Sí, yo te lo escogí. ¡A romperlo! ¡Te ayudo! Naty. Yo lo quiero ayudar. Pero ese es el regalo de Reggie. ¡Ay, ay, ya! ¿Qué es? ¡Una casa de la zona de Peelipol! A ver. ¡Genial! ¡Está increíble! La habían visto y les gustó mucho, ¿verdad? Sí. Para que jueguen juntas, ¿no? Sí, obviamente. ¿Y Naty jugará conmigo? ¿Me la vas a prestar? Y ahora, ya que estamos en esto, es momento de que Reggie... ¡Le dé mi regalo! ¡Le dé el regalo a Naty! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Uy! ¡Ya, ya! ¿Qué será? Es algo que viste en un comercial y te gustó mucho. ¡Natí salvaje! ¿Qué es? Déjalo abro de entero porque no lo he visto en todo. Pero esta es la parte de atrás, abro de la parte de enfrente. La parte de al lado. ¿Qué? ¡Miren, es el enuco! ¡Un enuco muy tierno! ¿Te gustó? ¡Sí! A ver, ¿cómo le vas a poner? Déjame adivinar. Lili. Sí. ¡Sofía, Sofía! Ah, porque todos sus bebés se llaman Lili. Me gusta Sofía. Me gusta Sofía. A ver, déjame ver a Sofía. Hola, Sofía. ¿Ya ven un estudiademita? Ajá, está muy linda. Además hace ruiditos. ¡Genial! ¡Muchas gracias, Reggie! Me gustó mucho. Desde que la vine al comercial me enamoré. Lo sé. ¿Sí te gustó? ¡Ay, te amo! ¡Genial! Ahorita que está vestida pingüino se ve más traviesa, ¿no? Sí. La familia pingüino representando. Miren qué pasa si le pones así. Ahora vamos a darle uno a nuestra mamá. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah, vela! ¡Se ha vuelto salvaje! ¡No! ¡Yo quería un suéter blanco! ¿En serio? ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, ya sabía de otra cosa, eh! ¿Sí te gustó? Me gustó mucho, sí. Muchas gracias. ¿Quién lo escogió? Yo escogí blanco y deje escogió este. Y este que es como de Animal Print porque a mí me gusta mucho el Animal Print. ¡Ah, no! No es Animal Print. Es un print bonito. Sí. Como de onditas. Está como psicodélico. Se ve como un poco Animal Print de cebra. De cebra. Y ahora falta uno para... ¡El dedito! ¡Vamos! ¿Estás emocionado? Sí. ¡Órale! A ver. ¿Qué no fue este el que Nati abrió el otro día? No. ¿Nati no? A lo mejor tiene el mismo paquete. ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! Espera, ¿por qué no puedo quitar esta cinta? Está muy pegada. Ya, ya pude. A ver, a ver, ya. ¡Sí! ¿Qué es, qué es, qué es? ¡No sale! ¡Se quedó su plazo! ¡Rómpela, rómpela! ¿Quién hace estas bolsas? ¡Ay, una camisa! ¡Está bien padre! ¡Órale, vean! Una camisa que queda muy padre ahorita para estas épocas de frío. ¡Te las cogieron las niñas! Oye, no veo muy bien de colores como verde. Verde y rojo. Verde, negro y un poco de rojito. ¡Súper navideña! ¡Está muy chida! ¡Sí, está bien cool! Pero esto no termina aquí. Si quieren ver la segunda parte para que vean qué pasó, si nos trajo algo santa, no se la pueden perder en el canal de Nati. ¡Sí! ¡Qué gran idea! Pues esto fue todo patroñitas, muchísimas gracias por habernos acompañado y ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos en el canal de Nati para la segunda parte! ¡Vayan, vayan, vayan a ver qué pasó! ¡Adiós! Oye, oye, espera, todavía no te vayas. Te invito a que veas mi video anterior. Y si ya lo viste, tal vez también te guste este. Pasa a mi canal y dale click. Y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram. ¡Nos vemos en el canal de Nati! ¡Nos vemos en el canal de Nati! ¡Vayan, vayan, vayan, vayan a ver qué pasó! ¡Nos vemos en el canal de Nati!